historia bíblica 230 el rey de los pastores esa noche en las colinas que rodeaban belén un grupo de pastores cuidaba a sus rebaños de repente una brillante luz atravesó el cielo nocturno un ángel apareció en medio de la luz los pastores cayeron al suelo apretándose unos a otros para protegerse estaban aterrorizados no tengan miedo dijo el ángel he venido a darles buenas noticias la noticia más maravillosa que jamás se haya oído esta noche en belén ha nacido un niño que es el salvador del mundo vayan a verlo lo encontrarán envuelto en tiras de tela durmiendo en un pesebre mientras los pastores escuchaban las palabras del ángel el cielo de repente se iluminó con gran intensidad y se oyó el canto de cientos de ángeles que cantaban y alababan a dios gloria a dios en las alturas cantaba y paz en la tierra cuando se fueron los ángeles los pastores se miraron unos a otros vamos a belén a ver al niño exclamaron y bajaron corriendo por las colinas encontraron el lugar donde estaban refugiados josé y maría vieron al pequeño bebé durmiendo en el pesebre y supieron que lo que el ángel les había dicho era cierto alabado sea dios dijeron a todos los que se iban encontrando por el camino de regreso esta noche hemos visto y oído cosas asombrosas feliz navidad